En este video veremos como intervenir plantillas de descartes que incluyen imágenes. Algunas de esas plantillas son las que vemos aquí en pantalla, algunos son puzles, otros son de evaluación, que en su diseño incluye algunas imágenes que debemos configurar o editar, como veremos enseguida. De las plantillas hemos seleccionado estas tres y rápidamente nos vamos al puzle Memoriza Tipo 2. Aquí está el puzle, tiene como ven acá cuatro imágenes, ejecutemos el índice para que entendamos que son esas imágenes. Esas imágenes corresponden a cada una de las casillas en las que iremos destapando dichas imágenes. Inicialmente hay varios temas, tecnología, animales, cartons, emoticones, en fin. Vamos a editar con INDES-B, el archivo INDES-B lo va a hacer con Notepad. Y observemos que nos aparecen tres scripts que son los que debemos modificar. El primero es un numerito cuatro que corresponde al número de carpetas que tenemos acá, que son cuatro. Cada una de esas carpetas tiene una cantidad de imágenes, por ejemplo esta tiene treinta. Observemos que cada imagen está en formato PNG y un tamaño de cien por cien píxeles. Y también es importante ver que están numeradas o nombradas mejor de esta manera, IMG1, IMG2 hasta IMG30. Lo mismo con las demás carpetas. En la carpeta de imágenes tres solamente hay diecinueve imágenes, todas ellas también en un formato que no supera los cien por cien píxeles. Igualmente están nombradas como IMG1 y IMG2 hasta IMG19. Entonces tengamos eso en mente, puesto que el máximo número de imágenes que deben tener las carpetas, como vemos acá, debe ser treinta. Y el mínimo debe ser diez, pues se trata de parejas de diez imágenes que deben ir acá en esta plantilla. Muy bien, como vemos en la carpeta uno hay treinta, en la carpeta tres hay diecinueve. Y para la edición que vamos a hacer enseguida queremos incluir una nueva carpeta. Es decir, cambiamos este cuatro por cinco y aquí incluimos necesariamente una nueva carpeta. Aquí la he incluido, es la carpeta de imágenes cinco y para esa carpeta vamos a trabajar únicamente con veinticinco imágenes. Estos nombres que aparecen acá corresponden a las carpetas que están acá. La primera de animales, la última de tecnología y la que acabamos de incluir es para el tema que he seleccionado que se va a llamar escudos. Muy bien, guardamos y ahora nos vamos a intervenir las imágenes. Como hemos creado una nueva carpeta en el index B, aquí también tenemos que hacerlo y lo vamos a llamar imágenes cinco. Recordemos que aquí en estas imágenes, observemos que debemos incluir veinticinco imágenes con tamaño cien por cien, cada una llamadas img uno hasta el veinticinco. Entonces vamos a buscar escudos. Acá en Google con esta expresión estamos buscando escudos, escudos cien por cien, png, son muy fáciles de encontrar. Por ejemplo, aquí tenemos este escudo que tiene un tamaño de cien por cien y simplemente le decimos guardar como, guardar imagen como, aquí en imágenes cinco y como lo habíamos dicho lo vamos a llamar img uno. Muy bien, guardamos y así seguimos buscando más escudos. Aquí ya he copiado los veinticinco escudos, cambié el primero por el de Atlético Nacional y aquí hay una imagen cero que en todas las carpetas hemos incluido con un tamaño superior, en este caso de trescientos por trescientos, que aparecería como fondo de la actividad. Muy bien, entonces miremos cómo quedaría nuestro puzzle. Voy a reiniciarlo, otro tema. Y entonces vemos que aquí ya aparecen escudos. Muy bien, ya la tarea de resolver el puzzle le queda a ustedes. Muy bien, ahora pasemos a la siguiente plantilla. Bueno, aquí tenemos la plantilla de asociar imágenes que corresponde a algo así como esto, que simplemente es asociar imágenes de acuerdo a lo que estamos observando acá. Pero bueno, vamos a mirar la carpeta donde vamos a editar el index B como lo hemos hecho siempre. Y aquí nos encontramos con dos scripts que son los que vamos a modificar. Igual que como lo hicimos en la anterior plantilla, vamos a agregar una nueva carpeta para un nuevo tema. Entonces hemos incluido acá una carpeta nueva, imágenes 6, y el tema que vamos a incluir lo voy a llamar frutas. Muy bien, ahora miremos qué debemos hacer con las imágenes. Voy a guardar este archivo, ya quedó la intervención necesaria en él. Y aquí nos encontramos con cinco carpetas que igualmente debemos crear una nueva. Imágenes 6. O sea, vemos que cada carpeta tiene 10 imágenes y tiene el siguiente nombre, G1-1 y G1-2, que son la pareja asociada. G2-1, G2-2, G3-1, G3-2 y así para todos. Y tiene estas dos imágenes que son obligadas para cada carpeta. Que es lo que vamos a hacer acá, la vamos a copiar. Y como se trata de frutas, entonces vamos a buscar frutas en la web. Pero antes de eso, observemos que las imágenes tienen un tamaño de 90 por 90. Entonces ahora si vamos a la web, estoy buscando frutas, por ejemplo la fruta naranja, 90 por 90. Y lo voy a buscar en imágenes. Encontrar frutas de ese tamaño no es fácil, porque es un tamaño no muy usual. Entonces quitemos lo del tamaño y miremos que otras frutas encontramos. Por ejemplo esta o esta. Son frutas que tienen un tamaño no propiamente como el que estamos buscando. Entonces voy a seleccionar esta y la voy a guardar en nuestra carpeta de imágenes 6 con el nombre de G1-1. Le decimos guardar y muy bien. Y ahora vamos a buscar algo asociado a frutas, que es el árbol. Árbol de naranja hay muchos. Vamos a copiar este. Guardamos esta imagen. Y lo vamos a llamar G1-2. Entonces ahí tenemos las dos imágenes asociadas. La primera pareja. Vamos a imagen E6. Que sería esta y esta. Pero no tiene los tamaños que necesitamos. Entonces vamos a ver cómo lo editamos. Una forma fácil. Por ejemplo en el caso de esta. Es abrirlo con Paint. Le decimos cambiar tamaño. En pixeles. Y lo vamos a colocar en 90x90. No nos va a quedar 90x90. Sino 90x81. Pero es un tamaño que no nos afectará para nuestra asociación. Le decimos aceptar y guardar. Muy bien. Pero en cambio. Para el caso de esta imagen. Vamos a abrir también con Paint. Su tamaño. Que es de 259x195. No es cuadrado como lo necesitábamos. Voy a ampliar un poco la imagen. Entonces lo que sí podemos hacer. Es recortar la imagen. De la siguiente manera. Es muy importante que esté activo. Estas reglas. Eso se hace acá. Bueno. Entonces ahora sí vamos a recortar. Para eso. Hacemos clic aquí en seleccionar. Disminuir un poco. Y vamos a recortarlo. De la siguiente manera. Observamos en la parte de abajo. Que nos va apareciendo el tamaño. Lo que estoy buscando es que nos quede cuadrado. Vamos a subir. A bajar un poco acá. Muy bien. Aquí ya lo tenemos de. 178x179. Luego de recortar. Copiamos lo que acabamos de recortar. Muy bien. Ahora seleccionamos todo. Reducimos un poco este tamaño. Lo mismo acá. Y luego le decimos pegar. Aquí está. Vamos a ampliarlo un poquito. De tal manera que nos quede. Aquí está. Muy bien. Ahora lo que hacemos es cambiar el tamaño. A 90x90. Muy bien. Esta parte de acá no la necesitamos. Así que la debemos recortar. Y luego le decimos guardar. Y luego le decimos guardar. Miremos. Acá nos quedó de 95x91. Pero igual lo podemos ajustar. Entonces es una forma de obtener nuestros tamaños. Bueno. Aquí ya tenemos todas las imágenes. He cambiado el del árbol por PNG que estaba en JPG. Es muy importante que el formato quede bien. Todos están en 90x90. Con una excepción. Este que está acá. Lo vamos a editar. Tiene un tamaño bastante considerable. No es cuadrado. Y no lo vamos a hacer con Paint. Hay una aplicación en línea que se llama Resize Image. Aquí está la dirección que me permite hacer ese tipo de intervenciones. Aquí estoy abriendo la imagen. Que ya aparece acá. Y lo que voy a hacer es tomar de esa imagen una parte de la misma que sea más o menos cuadrada. Entonces estoy seleccionándola con clic izquierdo. O se ve en la parte de arriba. Que me va apareciendo el tamaño. Voy a hacerlo lo más cuadrado posible. Observemos aquí. En mili. Bueno. Lo podemos dejar acá. Bueno. Hay una pequeña diferencia. Luego le damos clic aquí en Crop. Aquí ya nos quedó la imagen. Y finalmente lo que hacemos acá es colocarlo 90x90. Y le decimos que nos redimensione la imagen. Muy bien. Aquí nos quedó una imagen de 90x90. Nos faltó decirle que es en PNG. Nuevamente. Y descargamos la imagen. Aquí nos la descarga. El G5.2. Observémosla acá. 90x90. Muy bien. Hecho esto. Lo copiamos en nuestra carpeta. Y ahora sí podemos mirar cómo quedó nuestro objeto interactivo de aprendizaje. Vamos a buscar la que nos interesa. Que es la asociación de árboles con frutas. Bueno. No nos vamos a detener mucho en eso. Es algo que ya ustedes lo podrán seguir practicando. Y finalmente. Quería mostrarles esta plantilla de evaluación tipo GINICH. Miremos de qué trata. No voy a intervinir en este momento las imágenes. Simplemente para mostrarles que aquí no hay necesidad de cambiar los tamaños de las imágenes. Podemos dejarlos tal como está. En este caso son claveles. Y siempre nos aparecerá una imagen sin importar su tamaño. Es decir. Acá en la parte de imágenes. Cada una de estas. No hay necesidad de cambiar el tamaño. Obviamente. Imágenes muy pesadas. Pues. Demorarán para cargar. Bueno. En estas plantillas vimos cómo editar imágenes de una forma rápida. Simple. Y para el próximo video. Haremos un trabajo con imágenes cuya edición no es tan simple. Que requiere un poco más de trabajo. O al menos con un editor de imágenes un poco más complejo que el PEI. Bueno. Eso es todo. Hasta pronto.